¡Buenos días! Iniciamos el vlog al natural, me acabo de duchar, os cuento. Hoy es miércoles y son las 10 de la mañana. Mis mañanas no empiezan hasta ahora, ni muchísimo menos. Ya nos hemos levantado a las 7, los niños han levantado a las 8, han desayunado, los he llevado a la escuela, que entran a las 9, y he llegado a casa y lo primero que he hecho es ducharme porque me encuentro un poquito mal. Bueno, primero he desayunado, luego me he duchado y ahora me encuentro un poquito mejor, me he tomado un ibuprofeno, la verdad. Os tengo que decir que me está saliendo como todo el malestar de haber estado muy, muy a tope durante muchísimos meses. Entonces, bueno, como os he prometido que iba a hacer un vlog para que veáis cómo es mi vida ahora, así os lo digo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a maquillar? Tengo pensado hacer un TikTok maquillándome porque me lo han pedido mucho, que es haciendo la representación de Marc, cómo se maquilla. Os dejaré el link en la descripción del vídeo, cómo me sale. También me arreglaré el pelo. Voy a empezar el día siendo productiva, ¿no? Voy un poquito lenta hoy, ya os digo, normalmente empiezo un poquito antes, pero me encuentro un poco mal. Pero las cosas que te hacen feliz se hacen igual. Por cierto, os muestro mi outfit de hoy, que va a ser un jersey hiper cómodo, calentito porque tengo frío, y unos leggings. O sea, así soy. Tengo que hacer unboxings, poco a poco, poco a poco. Vale, ya me he maquillado, bueno, me ha maquillado Marc. Me he secado el pelo, ahora me voy a hacer la plancha. He estado aquí, ¿veis? En mi set de grabación. Pues eso, que me toca hacerme la plancha y a seguir. Ahora ya son, fijaos que no os miento, las doce. Se tarda muchísimo en hacer el tipo de vídeos que hago ahora. Quiero decir que, para que me entendáis, que son más currados y tardo muchísimo más tiempo. Pues vámonos a apagar el foco, que no somos de Endesa, ¿no? Ya tengo aquí calentando la plancha. Bueno, el baño está como se puede, ¿no? ¿Dónde os pongo? ¿Qué tal? ¿Os gusta ahí? Yo no me veo mucho, pero bueno. Pronto me voy a hacer, que quizás lo veis en este vlog, el alisado, porque ya me toca. Fijaos cómo tengo el pelo, mi pelo es rizado. Así que, nada, me gusta llevarlo liso porque me parece más cómodo. Y me lo aliso, pues un poquito a trozos, porque como la mitad está liso, las raíces no. Pues así, así lo hago yo. ¡Suscríbete al canal! Este es el Mercadona. Se ve, sé, un poquito a las puntas. Un poquito por aquí también, que quede brilloso. Y ya estaría. Este es el look que me hago todos los días, o sea. Ya estoy decente y lo que toca ahora es ordenar un poquito el salón. Que, por cierto, fijaos que tenemos mesa nueva. La hemos comprado nueva porque ahora os enseño. Súper guay, súper bonita. Me parece que combina súper bien con el resto del salón. Esta es la antigua, que como podéis observar, pues se la han cargado los niños. Sí, ¿veis? Entonces se podían hacer daño y tal. Y ahora lo que tengo que hacer es, pues tengo estos protectores. Y se la voy a poner a las esquinas de aquí, porque para que no se hagan daño a los niños. Porque, bueno, como son un poco brutotes jugando y demás, pues para que no se hagan daño. Tengo el salón más o menos, la verdad. No me voy a quejar hoy de cómo tengo el salón. Pero bueno, me ha llegado un paquete. Y ahora voy a ponerme a trabajar un poquito en dos proyectos. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Aparte de todo el contenido, aparte de las promos con las marcas, aparte de la publicidad que estoy haciendo. También estoy en dos proyectos que muchas ganas tengo de contaros de verdad. Que me ocupa muchísimo tiempo. Y me voy a poner ahora a trabajar un ratito. ¡Oh, mirad lo que han hecho! ¡Otra pintada! ¡Ay, amigas! Vamos a trabajar en los proyectitos. Vale, ya ha pasado otro rato que he estado trabajando y demás. Y como me había llegado paquetes, digo, voy a hacer un unboxing y he hecho uno. Mirad, es... a ver si lo puedo mostrar. Me han hecho una joyería, la P, la M. Y un corazón, que es un collar que voy a llevar siempre, porque son mis niños. Y me han hecho también este llavero, que no me lo esperaba, de la chica bona. ¿Se ve? La chica bona, la chica bona. Estaba súper ilusionada, de verdad. O sea, me ha emocionado muchísimo porque hacía mil que quería, de verdad, o sea, tener algo así para llevar de diario y demás. O sea, estoy súper contenta. Ahora lo que voy a hacer, porque ya es la una y media pasadas, voy a prepararme algo de comer. Que nada, voy a pensar a ver qué hago. He dicho que me iba a comer, pues no. He hecho otro unboxing de una bolsita que me han regalado. Y la verdad es que estoy enganchada. O sea, ¿sabéis cuando algo te gusta mucho hacer? A veces priorizas, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¿Hago la comida o hago unboxing? Y he decidido hacer unboxing. Bueno, ahora sí, me voy a comer. Chao. Hola. Bueno, quería grabaros, son casi las 3 de la tarde, pero mientras cocinaba y demás, que quería grabaros el proceso. Pues he estado atendiendo una llamada de teléfono, así que no he podido. Pero bueno, os voy a enseñar lo que me he preparado. Fijaos, fijarse. Me he hecho una cremita de zanahoria y calabaza. Un poquito de pan con queso. Y un poco de coco con fresas. Obviamente, no me ha dado tiempo a cocinar yo. O sea, esto ha sido rápido, rápido. Y a ver si me da tiempo de responder comentarios y tal. Porque también, pues, hay que estar ahí en contacto con la comunidad. Que a mí es una de las cosas que más me gusta. Estar ahí contestando vuestros comentarios y demás. Y iré a buscar a Pau. Si es que ya está, se me fue la mañana. Me tendré que organizar mejor. Pues estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a organizarme en mi nueva vida. Hay que hidratarse. ¿Habéis bebido agua? Bebete agua. Vale, ya me tengo que ir a recoger a Pau. En este ratito, esta hora que tenía, he hecho otro TikTok. Un unboxing para historias de Instagram. He hecho una videollamada y he puesto una lavadora. Estoy contenta. Estoy contenta. Voy con la bata. Sigo encontrándome mal. Pero bueno, encima hace un día fatal. Lo estoy viendo. O sea, está lloviendo todo el día. Así que a los niños no los voy a poder llevar al parque. Drama, drama, porque cuando no les llego al parque me destrozan la casa. Como locos por las tardes que tienen mucha energía los niños. Yo cuando me bajan las energías, cuando les sube a ellos, ya pasa, ya pasa cosas de madre. Así que nada, me voy ya volando a por Pau, luego a por Marc y a destrozar la casa. Venga, hasta luego. Buenos días. Me encuentro pelín mejor, aunque ayer por la tarde ya necesité sofá, manta y otro paracetamol. Bueno, os quería mostrar, al final voy a quedar mal, porque tampoco está para tanto. O sea, estaba un poco así. Así es como han dejado los niños esta mañana. Claro, ayer lo destrozaron más, pero ya lo había ordenado. Son las 10. Ella ha dejado a los niños al colegio, tal, tal. Las mañanas son caóticas. Me he duchado, me he depilado y diréis, ¿por qué esta información? Bueno, es que me voy a hacer el láser. Hace cuatro años me lo empecé a hacer y ya casi me quedan como tres o cuatro sesiones. Me estoy haciendo axilas, piernas, ingles. Lo voy a retomar ahora, ¿qué os parece? Así que nada, me voy a ir al centro ya, porque tengo ahora a las 11. Buenos días y seguimos con el día. Chao. Pues nada, abre el coche. Estoy buscando el coche, que siempre me pasa lo mismo. Que nunca me acuerdo dónde lo he dejado. Esa señora de ahí. Ha quedado en plan, ¿pero esta chica qué le pasa? Es que soy youtuber. Os dejo que estoy buscando mi coche realmente, que no sé dónde está. Hasta luego, me voy a hacer el láser. Por fin. Tengo un poco de nervios, porque lo recuerdo un poco doloroso. Vamos a ver qué tal esta vez, ahora os cuento. He aparcado ya, he ido a un parking, porque venir a Barcelona es igual a muy difícil de aparcar. Ha llegado pronto, extremadamente pronto. Pero así me da tiempo a subir historias y hacer cosas de las redes. O sea, aquí no se paga. Pues aquí mismo me quedo, así es muy cómodo mi coche. Ayer casi pensaba que iba a anular la cita de hoy, porque digo, ostras, me encuentro mal y tal. Y cómo está la situación, ¿sabéis? Pero llamé al médico y me dijo, mira, si no tienes fiebre, no tienes tos. Solo tienes un poco de moco y estás así mal, tienes un resfriado. Hace poco mi niño se tuvo que hacer una PCR y tampoco tal. Y digo, bueno, pues nada. Como al centro al que voy tienen la toma de temperatura y todo, ya me quedo tranquila. Pero vaya que quería decir esto para que sepáis que no tengo nada de fiebre ni pizca. De hecho, hoy no me he tomado nada y estoy bien, que quede claro, ¿vale? Porque sí que es verdad que es un tema serio y que no te puedes ir moviendo si tienes síntomas de COVID. Pero yo no los tengo, yo estoy un poco resfriada. ¿Veis lo que me pasa? Que todo el estrés que he pasado, ahora me está viniendo una bajada de pensas, estoy hecha polvo, duermo fatal. Estoy todavía saliendo de todo el trauma que me ha generado el estrés que he pasado. He pasado mucho estrés, pero bueno, todo se va por empezar una nueva vida, ¿verdad? ¡Ya he vuelto! Todo bien, todo bien, la verdad que me ha dolido muchísimo menos de lo que esperaba. Estoy súper contenta porque ha avanzado mucho la técnica y demás. O sea, ya os digo, yo empecé a hacerme todo ese tratamiento hace como cuatro años. Me dolía muchísimo, pero no, pero no, ha mejorado mucho la técnica. Y os iba a contar una cosa que seguro que a muchos os interesa porque me habréis visto que iba con unos auriculares negros, que son estos de aquí, que también los tengo en blanco, por cierto. Y que no son unos AirPods Pro, son una copia exacta de los AirPods Pro. Se llaman U-Pods. Los llevo utilizando un tiempo y estoy alucinando. Es que esto lo tenéis que saber, os lo tengo que contar. Estoy flipando con la calidad que tienen. Porque para empezar y que queden muy claros, esto no es la típica copia de AliExpress de dropshipping. No, no es. La batería dura 24 horas, pero de reloj, ¿eh? Y es que además yo los uso para todo. Yo los llevo puestos siempre, porque si estoy hablando por teléfono, pues quiero hacer cosas. Cuando salgo por la calle, pues voy escuchando música. El agarre, buenísimo, porque hasta he salido a correr con ellos. Y genial, pues eso. Y lo más importante, por lo menos para mí, la cancelación del ruido. O sea, imaginaos que yo estoy en una videollamada o estoy con una llamada de trabajo y tal, y todo el ruido que hay en mi casa con dos niños. Es que me los pongo y parece que no esté en mi casa. Se conectan al móvil exactamente igual que los otros. ¿Y por qué estoy tan emocionada contándoos esto? Porque es que esto normalmente cuesta 250 euros, ¿no? Pues que quieres que te diga a mí 250 euros en unos auriculares, pues yo no me los quiero gastar. Entonces ahí viene lo bueno. Esto ahora está en oferta y cuesta 70 euros. ¡Pero espera! ¡Espérate! Porque tengo buenas noticias. O sea, he conseguido que me den un código de descuento para vosotros, porque obviamente si no, no os estuviera hablando de esto, de una cosa que cuesta 70 euros, para mí sigue siendo mucho dinero. Pero es que he conseguido un código de descuento al 50%. Es decir, que los podéis conseguir con mi código Bona por 35 eurillos. O sea, ahora sí que hablo tranquilamente de esta ganga. Para aprovecharos de esto, solamente tendréis que introducir mi código, que os voy a enseñar aquí cómo hacerlo. ¿Veis? Es súper sencillo. Solo ponéis mi código y ¡pum! Ya aparece el nuevo precio, así que no os quejaréis. Y además, buenas noticias para los que sufren de ansia viva, como yo, porque el envío tarda entre 24 y 48 horas. Es decir, que lo pides y antes de que te hagas cuenta ya lo tienes. Así que nada, era eso lo que os quería contar. Y vamos a seguir con el vlog. ¿Sí o no? ¡Vámonos! ¡Holi! Pues es el día siguiente por la tarde. Original es este rato, porque siempre he grabado por la mañana. Y ahora os grabo por la tarde, que de hecho, acabamos de ir a recoger a Pau, que lo tengo aquí, jugando con sus coches. Es que aquí es San Jordi y mi marido me ha regalado una rosa. Y yo a él, pues, un libro. Todavía faltan unos minutos para ir a recoger a Mark. Y a los niños también les hemos cogido un libro, que es este cuento, que va del día de San Jordi y demás. ¿Cuáles colores tienen las coches? Sí, tiene colores. ¡Oh, qué bien! Orange es este. Orange. Y este es pink. ¿Pink? ¿Y este? Red. ¿Y este? Es blue y es blue. ¡Muy bien! ¡Ja! Mis trilingües. Iremos al parque. He comprado de estas cosas, a ver si sé dónde lo he dejado. Ah, ahí. Ahora la trek. Cuidado. He comprado de estas cositas de cars, uno para cada uno. Y vamos a hacer burbujas hoy. Y también he comprado fruta. ¡Hemos comprado mucha fruta! Sí, ¿a qué vamos a enseñar la fruta que hemos comprado? Sí, porque hemos comprado también. Lo llevamos a la cocina y os enseñamos cuál es la fruta favorita de mis niños. ¡Chun, chun! ¡Santía! ¿La sandía? Sí. ¿Vas a enseñar la super fruta que hemos comprado? La super fruta. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Estos frutas. Ahora las lavaré, pero fijaos. Hemos ido a un sitio de estos de proximidad. Están rindo. Vale, ahora las rindo. Fijaos qué pinta tienen. ¡Mmm! Nos encanta. Luego hemos cogido sandía. Por ahí está Raúl. Cariño, saluda. Hola. Hombre, ¿dónde está tu marido? Siempre está. Lo que pasa es que no sale en cámara. Aquí melón. La verdad que hay unos pelos terribles. Y la fruta favorita de Marc. Plátano. Como es un poco bonito, pues le gusta. Claro, mi amor, si me lo pides así, príncipe. ¿Qué me has dicho? Bueno, pues eso, vamos a ir a buscar a Marc. Ahora toca estar un poco aquí, al sol. Madre mía, me da hasta el calor. ¡Uh, burbuja! ¿Te he grabado las burbujas? ¿Quieres ser burbujas? A ver. ¡Uh! Muy bien, mamá. Muy bien, mamá, me dice. A ver, ¿le echas a la mamá? ¿Te bufi? Sí. Hola, burbuja. ¡Uh! ¡Se va! ¡Muy bien, mamá! Está bufando al pajarito. Este pajarroto. Pajarroto. ¡Ah! ¡No! ¿Tienes por el pajarito? Sí. Me he escondido aquí, en la casita esta que tienen de juguete. Porque hace un sol. ¡Uh! ¿Qué viene? ¡Hala, venido, la ambulancia! ¡Uh! ¡Ah! 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 Está dado aquí. ¡Ah! Está dado aquí. Nos hemos despertado de la siesta, Mark y yo. ¿Es sábado? ¡Ja, ja, ja! Os cuento un poco. ¿Dónde se hizo la luz? ¿Estás bien, Tete? ¿Te gusta la luz? Sí. ¡Ah! ¡Qué bien! Ayer no os pude grabar mucho porque estuve toda la mañana súper liada y la verdad hasta que no cogí la cámara pues ya no era por la tarde que estábamos recogiendo... ¡Tú! ¡Quieres tocar la placa de YouTube! Total que ahora ya es sábado, cinco y media de la tarde. Esta mañana hemos ido a pasear, hemos tomado vermelos. ¡Mamá, mamá, yo quiero al salón! Quiere ir al salón pero es que está durmiendo, mi Pau. Pau se ha quedado dormido en el sofá, mi amor. ¡No! Se quiere escapar. ¿Qué dices, piecitos? ¿Qué dices, los piecitos? ¿Qué? ¿Por qué se pone así? Déjame acabar de contar una cosa a los followers, ¿vale? Vale. Total que hemos estado en una terracita, hemos comido fuera, hemos vuelto. Por la mañana solo me ha dado tiempo a hacer las cosas típicas de la casa, recoger, limpiar y demás. Y ahora, cuando se despierte Raúl, pues me voy a poner a grabar vídeos para TikTok, que yo subo contenido diario ahí, para acabar un tema que tengo que organizar para el lunes. Y tengo que hacer la miniatura, tengo que hacer la miniatura del vídeo de mañana de YouTube. ¡Puedo abrir la puetra! ¿Que no pueda abrir la puetra? Vamos a liberar a la bestia. No despiertes a Pau, ¿eh? se va a despertar raúl yo tengo súper ganas de grabar siempre me queda el mono si no he grabado vídeo todavía en el día siempre tengo muchas ganas de hacerlo es que sabéis la hija de un amigo como nos conoce por las redes de una niña monísima que le ha hecho mucha ilusión venir y conocer a los niños le ha traído un camión de basura a marc y esto vamos a enseñarles lo que es como se juega en sí en sí tienen que apretar los dientes de abajo papá que soy saberlo rojo y no quiero un ice cream ha dicho quieres un ice cream y de qué color los sábados es día de helado así que obviamente se lo vamos a dar vale ya lo arreglado ahora sí que va ya verás vamos a jugar aquí con marc tenemos que ir pisando ahora tú venga ahora te toca tú vale me estoy tomando un café que me he quitado los aparatos y fijaos no sabía enseñar bueno tengo que ahora voy a ordenar todo el cochinero este que tengo aquí y estas son mis rosas de san jordi esta me la hizo paul esta marc y esto me la compró raúl y aquí tengo a paul que le he tenido que cambiar el pantalón porque hemos tenido un accidente hemos puesto un pantalón de esqueletos y por ahí se oye al camión basura pensaba que estaba jugando ahí una vida entretenida madre y nada raúl ya se ha despertado que él se pone ahí su pequeño estudio porque él pues hace videojuegos y demás estás en la cama estás en la cama de paul y paul está ahí sentado como un niño bien mayor en su merienda que ahora vamos a hacer juegos tengo el brazo que se ha bugueado te quiero te va a morrer no te choques bueno ya hemos jugado un ratito y ahora bueno me acabo de pintar los labios que no sé si se ve es tipo gloss una cosa sencilla voy a grabar y yo siempre siempre todos los días subo normalmente hubiera grabado en el momento de la siesta de los niños pero me he dormido yo también así que nada voy a aprovechar ahora que están jugando con el papi súper a gusto que voy a grabar este par de vídeos pasan cosas constantemente así que creo que voy a contar una anécdota o dos y a ver qué más se me ocurre a mí es que cuando empiezo a grabar me empiezan a surgir las ideas ya me he preparado aquí el setup que es un foco y esto que ya lo había enseñado y por tiktok que es un macetero y con la caja porque así me hace buen eco y se recoge bien la voz todo muy regimentario pero como digo siempre hecho con amor pues ya toca cenar que hoy son huevos te agrada paul sí tú también tienes tu huevo que tiene ahí un camión de basura te gusta está bueno no no bueno bueno y con los verberechos claro que sí aquí un poquito de embutido y pues nada pues vamos a cenar como está fácil más grande sí muy grande mi amor qué bueno está bueno que si tomé amor pica pues me cachis a que ha probado el chorizo picante es muy picante que tienes en la mano bebesote que tienes en la mano mi bebé está sucia está sucia buenos días estamos en un tren me voy a tomar el café mar comparte el cocodrilo con el pau mi amor me quiere mucho que me ha dado una taza sin asa bueno aquí tengo la miniatura de el vídeo que salió la semana pasada el domingo que es he dejado mi trabajo estoy muy nerviosa o sea el título es que tal cual al cual pero porque estoy tan nerviosa no sé es que para mí es muy heavy esto es lo prometo que no voy a programarlo y no sé la respuesta que va a tener la gente aunque confío muchísimo en vosotros falta media hora para que se publique ilusionada como siempre siempre que subo vídeo me ilusiono me he tapado las ojeras un poco me he puesto rimel me he puesto gloss y ya estoy red y con mi bata para afrontar este momento épico en la chica buena igual que un ayudante estoy nerviosa hola ya estamos a lunes ha pasado muy rápido el fin de semana la verdad que luego viendo los vídeos y demás me doy cuenta que casi no os puedo mostrar lo que hago para trabajar como creo el contenido y todo de ya sea para youtube para tiktok para instagram porque para todo utilizo la misma herramienta que es este móvil yo estoy grabando para el vídeo de youtube también con el móvil así que claro grabo escenas luego dejo de grabar para youtube porque necesito la herramienta para para crear el resto del contenido poco así pero bueno yo creo que se acaba de entender esta mañana son las por cierto son las tres ya me queda nada porque a las cuatro ya tengo que ir a buscar al mayor que sale del cole y nada he estado toda la mañana he tenido una reunión para un tema de una promoción que estoy muy ilusionada porque pienso que es un producto súper súper interesante así que bueno ya os entraréis porque es para el día de la madre que ya justo justo cuando esté publicando el vídeo ya lo habré hecho así que iros a instagram y veréis lo que ha sido y nada estoy muy muy contenta estoy muy feliz por todo ayer subí el vídeo explicando que dejaba mi trabajo y estoy muy feliz ya lo sabía que iba a tener muy buena aceptación porque así ha sido siempre hay los típicos que te dicen pues ya verás pero porque haces esto no puedes hacer esto y al final quienes no pueden son ellos yo os animo si tenéis algún proyecto alguna ilusión algún sueño que luchéis por él y que no os afecte lo que os digan los demás lo que más recomiendo siempre es que tomes las decisiones contándoselo a la menor gente posible si tú tienes a alguien con el que tienes confianza y con el que cuentas todo pues cuéntaselo pero tú los sueños no se cuentan porque te los hunde la gente sin querer muchas veces pero yo os lo recomiendo hacedlo y punto sin anunciarlo y ya lo diréis luego me ha gustado muchísimo que me acompañéis en esta experiencia que sepáis que os quiero muchísimo si os gustan esta clase de vídeos tipo blog haré más porque a mí me encantada sólo tenéis que decírmelo un besito no 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 no